Yo vuelvo a fijar mi posición al respecto, yo estoy concentrado trabajando, voy a estar de tiempo completo como gobernador durante los siguientes meses, no me pienso distraer en grillas y los que andan metidos en esa agenda, pues yo creo que ellos son los que tienen que responder a esos temas. Yo la verdad estoy muy tranquilo, creo que el trabajo que estamos haciendo en el gobierno es la garantía de que el proyecto de continuidad tenga viabilidad, sea quien sea el candidato, con el que sea, con el que sea o la que sea, porque yo los veo muy seguros ya todos diciendo que va a ser hombre, pues a lo mejor es mujer, no sabemos, con quien sea el candidato, el proyecto de continuidad con los resultados que tenemos en el gobierno, con lo que hemos hecho para ganarnos la confianza en los jaliscienses, como Luis en Guadalajara, como Luis en Tlajomulco, ahora en Jalisco va a tener continuidad. Entonces, relax, trabajando y sin distracciones, así se ganan, así se gana la confianza de la gente. Entonces, por esa ruta vamos y de lo que pasen ahí entre los aspirantes, pues yo creo que ellos que contesten. Ah, pues lo contesté ahorita. Mira, yo creo que todos deberían deserenarse y medir siempre sus palabras. La calentura no ayuda y miren, se los dice alguien que sabe echarle. Pero yo creo que tienen que serenarse y el mensaje de mi parte es muy claro. Este proyecto no depende de voluntades personales, depende de voluntades colectivas. Nunca, 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 nunca podemos olvidar que esto que hemos hecho lo hicimos de la mano de miles de mujeres y hombres libres que decidieron transformar la política en Jalisco. Quien piense que está por encima de eso se va a equivocar siempre. Por eso, lo digo otra vez, el proyecto de la continuidad depende de nuestros resultados en el gobierno y de nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. Una vez logrado eso, quien sea la candidata o el candidato va a ganar la elección y lo va a ganar con un enorme respaldo de la gente, porque esa ha sido una fórmula que nos ha funcionado. Entonces, no hay ninguna definición de candidaturas, no hay ni siquiera, ni siquiera se ha planteado el método con el que se va a elegir candidata o candidato. Entonces, yo digo que hay que esperarnos, todavía falta tiempo, pues sí, a veces las ganas son muchas, pero me quedan dos años de gobernador. Yo creo que mi opinión contará. Pero tampoco quiero asumir la responsabilidad de algo que es un asunto del partido. La definición de la candidatura es de M.C. ¿Cómo defina a quién va a encabezar este proyecto Movimiento Ciudadano? Pues eso lo tiene que contestar Movimiento Ciudadano. Lo único que yo puedo decir es que este proyecto nunca ha estado, nunca ha estado condicionado por posiciones personales, nunca. Y vaya que ha habido historias y muchas de ellas ya saben cómo terminaron. Entonces, lo que digo es, quienes hoy están como opciones para competir son personas a las que yo respeto, aprecio y admiro, a todos. Será el mejor o la mejor que en el momento en que se tengan que tomar las decisiones le dé más garantías al proyecto de continuidad y yo creo que para eso todavía le falta un buen. Yo creo que sí, yo soy el líder de un proyecto que hoy gobierna Jalisco y que es la primera fuerza política de este Estado, tampoco es ningún secreto. Y como líder de ese proyecto seguramente mi voz y mi opinión será tomada en cuenta. Yo soy dirigente político y como tal hay que tomar decisiones con ese sentido. Por ello, yo creo que todavía es anticipado hablar de este tema. Hemos vivido momentos complicados, salidas de liderazgos muy importantes de nuestro proyecto en otros momentos y cada vez que hemos vivido un momento difícil, cada vez que la voluntad de una persona pretende ponernos contra las cuerdas, hemos demostrado que este proyecto es un proyecto colectivo y que en lo colectivo tiene su fortaleza. Yo estoy convencido que esa será la misma historia para el 24, que cuando se nos vienen encima, cuando nos echan el caballo, cuando a veces las ambiciones personales pretenden someter a un proyecto colectivo, el movimiento se fortalece. Y yo creo que en esa parte sigo teniendo un rol importante, porque al final de cuentas yo creo que me he ganado el respeto de la gente que tiene o que forma parte de este proyecto, con mi trabajo, con la visión que nos permitió construirlo y con el esfuerzo que siempre pongo por delante de todo. Es decir, nadie me podrá regatear a mí derecho a opinar, porque creo que me lo he ganado trabajando. Y entonces lo que yo creo es que esa opinión o esa posición sobre este tema tendrá que fijarse más adelante, pero sí creo que tiene que ser el partido el que defina el método con el cual tomará esta decisión, porque reglas claras, avistades largas. Entonces, confío en que va a haber una ruta de entendimiento. Creo que los caloneos son normales. Hay a mí opiniones, declaraciones que no me parecen correctas, pero hay que estar concentrados en lo que nos toca. Es que, a ver, mencionas dos que son, digamos, los más cercanos a un servidor o que fueron los más cercanos a un servidor, pero ha habido decenas de liderazgos que dicen, si yo no soy candidato me voy, pues que te vaya bien. Este es un proyecto abierto, este es un proyecto de mujeres y hombres libres. Está el que quiere y el que no quiere no está. Yo confío en que seremos capaces de encontrar acuerdos para que todos sigan, pero nadie jamás, ni los más cercanos, ni los fundadores de este proyecto han podido poner contra las cuerdas a nuestro movimiento, porque, insisto, porque este proyecto está por encima de cualquier tipo de ego personal. Este movimiento es mucho más que una persona y me pongo por delante en esa definición. Yo terminaré probablemente mi participación política al final de mi gobierno y quienes vengan deben de entender que el ego es muy mal, consejero, que el liderazgo de un proyecto como este se construye trabajando, que el respeto de la militancia se gana luchando todos los días con congruencia y yo confío en que quienes tengan la aspiración de quedarse ahora con la responsabilidad de conducir a Movimiento Ciudadano, cuando no esté su servidor y cuando ya no estén algunos de los liderazgos importantísimos, porque me imagino que también se retirará Enrique Ibarra y a lo mejor otros más, que entiendan los que vienen que la política es una actividad seria, que la política es una actividad seria y que actúen con seriedad. Yo creo que es un mensaje para todos, es un mensaje para todos. Este proyecto no es de ellos, de nadie, ni de Juan, ni de Pedro, ni de Luis, para no ponerles, no hay ningún Juan, ni Pedro, ni Luis, no creo que no, de nadie. Este proyecto es de quienes lo construimos y es de los jaliscienses. Entonces, yo creo que quien quiera asumirse como el nuevo líder de este proyecto, pues primero tiene que ganárselo. Entonces, vámonos con calma. Yo creo que este no es un asunto de descalificar a nadie, pero también me parece un gravísimo error pensar que hoy hay un relevo de liderazgo. Mientras no pase otra cosa, el líder de este proyecto tiene nombre y apellido. Hay, de mi parte, tres consideraciones. Una, que la elección intermedia del 2021 es un primer corte de caja y un primer balance político y soy el primer gobernador de la alternancia que logra ganar su elección intermedia. Entonces, prueba número uno, superada y acuérdense, en el 2021 las encuestas, los líderes mesiánicos que ya nos iban a derrotar, los que nos iban a ganar la ciudad, el Congreso. Prueba número uno, superada. Segundo elemento, o sea, el 21 es para mí un referente de que hay condiciones para seguir. Segundo, que yo siento que el proyecto de gobierno va caminando muy bien, que hay una buena percepción ciudadana, que hemos logrado superar la adversidad, que los proyectos emblemáticos de este gobierno, algunos ya se han concretado, otros van tomando forma y van a estar listos para hacer nuestra mejor carta de presentación. Yo veo estabilidad política en Jalisco, veo condiciones para plantear la continuidad en términos positivos. Y lo tercero es que yo siento un proyecto político fortalecido, con buenos liderazgos y buenas opciones de candidatos. Pablo, Alberto, Clemente, Vero, Mirza, Marilena, todos, no voy a decir nombrados, Chava, Zamora, son liderazgos preparados, sólidos y listos para competir. No existe eso en frente. Yo les dije ahorita una lista de seis, siete, ocho, díganme uno de los otros. Entonces, yo estoy tranquilo. ¿Va a haber jaloneos? Claro, va a haber jaloneos. Es normal. Es la lucha por el poder. El problema es que cuando se pierde de vista el sentido de esa lucha por el poder. Y hoy lo que yo quisiera es dejar claro que lo que vamos a tratar de construir, creo que ese es el gran consenso que hay con quienes integramos este movimiento, es que tenemos que construir una idea de continuidad con mejora. No significa seguir haciendo lo mismo, porque hay muchas cosas que mejorar siempre. Entonces, yo espero que quien venga entienda que hay una apuesta que tiene que tener continuidad y que a ese proyecto que me tocó encabezar se le pueden hacer muchas mejoras y muchos ajustes, pero tiene que haber una idea de qué somos y qué representamos. Porque si tú eres parte de este proyecto, pero haces como que la Virgen te habla cuando se trata de tener definiciones, pues entonces no eres realmente parte de este proyecto. Aquí estamos los que estamos y luchamos por lo que creemos y actuamos con valentía y actuamos con claridad y hablamos de frente, eso es este movimiento. Y yo espero que así siga siendo, con quienes sean los nuevos líderes. Entonces, yo espero terminar muy bien mi ruta, llegué hasta donde me propuse, estoy muy tranquilo, voy a disfrutar mucho estos dos años, voy a trabajar muy duro y estoy seguro que habrá la capacidad para salir adelante. Gracias. A ti, Paco. Buenas tardes.